Estamos en el Perú y pensando a futuro, pensiones dignas. Hoy en Economía Popular nos acompaña Carlos Castro, Paz, decano del Colegio de Economistas de Lima. Señor Castro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa Te Escucha, a tu persona en especial, Catiusca, y a tu bloque de Economía Popular, a sus órdenes. Muchas gracias. Y es que hoy día la Comisión de Economía aprobó el dictamen para la reforma del sistema de pensiones. Entiendo que se ha logrado, por mayoría, 14 votos a favor y 9 en contra. Quiero que nos explique con manzanitas, por favor, porque creo que este tema nos compete a todos. Todos vamos a llegar a jubilarnos y todos merecemos pensiones dignas. ¿De qué trata este dictamen para esta reforma del sistema de pensiones? Si me permites, Catiusca, empiezo por lo último. Tú lo has dicho, necesitamos en el Perú, y pensando a futuro, pensiones dignas. Para lo cual, si me permites, en el menor tiempo posible, hacer una introducción. Por supuesto. Hay que acordarnos que en el año 93 ocurre una reforma del sistema de pensiones al ingresar las AFPs, las denominadas administradoras de fondos de pensiones, que ya vamos 30 años, y que realmente lo vemos como resultado, no solamente aquí en Perú, sino en América Latina, que no han ofrecido lo que prometieron, es decir, esas famosas pensiones dignas al peruano. Y algunos dicen que nos faltó esa palabra en inglés, know-how, conocimiento, es decir, que no supimos quizás cumplir ese error por parte del Estado, la supervisión, la fiscalización y la regulación del mismo. Y creo que aquí la reforma tenemos que pensar, en primer lugar, pensar en la persona, en el ciudadano, pero para lo cual tenemos ciertas limitaciones. En buena hora que se enfrente esta reforma de pensiones, pero nos preguntamos, así como en los años 90 nace un nuevo sistema de pensiones a cargo de las AFPs, que gran parte de la empleabilidad formal, porque hay que decirlo, fue en forma coercitiva pasarse a esta nueva modalidad del sistema de pensión privada. Sin embargo, también teníamos el otro lado de la moneda, que es el sistema público, que está a cargo de la ONP, el sistema público de pensiones. Pero no hemos visto en el tiempo lo más importante. Para que funcione un sistema bien estructurado de pensiones, necesitamos incentivar y hacer crecer el empleo formal. Sin empleo formal, muchos peruanos no van a tener acceso a un sistema de pensiones digno. Y eso creo que no ha estado en la agenda en los últimos 30 años, Catiusca. Hemos podido crecer en algún tiempo, 10, 12 años, con un promedio de crecimiento cercano al 5%, pero no nos fijamos como Estado qué es lo que realmente necesitaba el ciudadano de a pie, tanto en educación, salud y ahora lo que es un sistema de pensiones. Quería hacer esta introducción por cuanto este dictamen aprobado con algunos cambios, porque desde la semana pasada al día de hoy ha habido cambios al respecto. Y un poco para resumir, en la nueva versión que se ha aprobado el día de hoy, en la Comisión de Economía, que es presidida por la congresista Rosángela Barbarán, en el artículo 4, para que entiendan, las personas jurídicas, gestoras de fondos previsionales en el sistema previsional peruano, estas personas jurídicas denominadas ahora gestoras de fondos previsionales en el sistema previsional peruano, son las que conocíamos como en el sistema privado de pensiones, no antes las famosas AFP, ahora se van a llamar gestoras de fondos previsionales. Y en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, a cargo del Estado, va a seguir a cargo de la oficina de normalización previsional, que la conocemos como ONP. ¿Correcto? En el artículo 5, que antes era el artículo 4, es la famosa creación de la cuenta individual de capitalización acumulativa, que es donde seguro hay el gran interés y diferentes miradas al respecto. Se crea la cuenta individual de capitalización acumulativa SICA, en favor de todos los peruanos mayores de edad afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP, y del Sistema Privado de Pensiones. Lo cual, esta generación de la SICA de cada ciudadano, se produce con la afiliación de este a una gestora de fondos. Indistintamente, si está en el Sistema Privado de Pensiones o en el público. Actualmente, Catiusca, para ilustrar al ciudadano de a pie que no conoce estos temas, es que una persona, para poder tener acceso, indistintamente del aporte que hacía en el Sistema Nacional de Pensiones, tenía que tener como mínimo 20 años de aportaciones. Y, indistintamente, si tenía un sueldo de 2.000 soles, de 1.500, de 5.000 soles, tenía que haber aportado, de acuerdo al porcentaje que se fija, de acuerdo a su sueldo, 20 años. Sin embargo, hubo una modificatoria que entre 10 a 15 años se les ha estado otorgando pensiones alrededor de 250 soles. Y el techo máximo, después de lo que sí reunían este mínimo de 20 años de aportaciones, son pensiones entre 500 y, bueno, redondeando 900 soles, pero en realidad es 893 soles que obtiene un ciudadano, una persona que ha reunido los requisitos para recibir su pensión a través del Sistema Nacional de Pensiones. Creo que en ese aspecto se ha hecho justicia porque la pensión que debe recibir debe ser acorde si es a través del sistema de aportes, y es más, si es coercitivo, porque te descuentas de tu sueldo mensualmente, creo que debe ser con una cuenta individual de capitalización acumulativa. Claro, van a decir, como hay que recordar, Cachuzca, sin ir muy lejos, la ex ministra María Antonieta Alba dijo no, pero esa plata no existe. Sí, pues, no existe porque era un mecanismo que, digamos, financiaba, de acuerdo con una pirámide, ¿no?, el pago de pensiones, de acuerdo al universo que existía en ese momento, y quiénes se iban integrando a ese mar de pensionistas a cargo de la ONP. También sabemos que a partir de los años 80, la ONP financió otros gastos que no tenían nada que ver con el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Se habló de que en un momento era incluso la caja chica para financiar hasta inversiones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho en ese aspecto justicia y que el gobierno tendrá que ver cómo tendrá que calcular a cada uno de los peruanos que estamos en la ONP, ¿no?, estas cuentas individuales. Quiero dar un poco de información, por favor, señor Castro, para continuar con usted, con su explicación, de verdad que es muy importante, y me gustaría que la gente participe, si es que usted así lo permite, que podamos habilitar líneas telefónicas, que se le hagan las consultas, y sobre todo para... estamos en democracia, que sea con respeto, bienvenida a todas las aristas y todas las miradas. Muchas gracias. Y cuando ya hemos abierto líneas telefónicas para tocar el tema, hemos escuchado testimonios de gente que nos dice, soy un adulto mayor, ya me jubilé hace años, cobro 300 soles, 500 soles, no me alcanza. Entonces, en su mayoría las llamadas son para eso, para visibilizar lo que pasa y lo que vive el peruano de a pie, con una época inflacionaria, con una canaza básica familiar que llega a los 1.600 soles que no cubre ni siquiera la mitad de lo que reciben. Y es que, según tenemos entendido que esta ley, este dictamen tiene por finalidad lograr que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión digna y justa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Carta Magna. Asimismo, esta propuesta es aplicable a todas las personas mayores de edad. Quiero que me explique lo que ellos mencionan y es que se va a crear aparte otro otro fondo para los que no tienen un trabajo formal. Lo que se está viendo es la administración de un fondo denominado FONSOL que va a estar a cargo del Estado y que dicho fondo se va a financiar o nutrir con ingresos correspondientes al 1% del IGB. Dichos aportes que recibe el FONSOL aparte de forma voluntaria es lo que va a establecer una pensión solidaria que de acuerdo al espíritu de esta reforma va a ser dirigido a quienes no pueden tener la capacidad de aportación ¿no? Algo parecido como pensión 65 que es digamos un monto solidario que se le da a la persona adulta mayor ¿no? por cuanto es un grupo objetivo que no ha podido aportar o no ha tenido acceso a ningún sistema previsional ni por parte del Estado ni por el sector privado. Muy bien entiendo que ya tenemos una llamada al 251-9422 y al WhatsApp 940-800 me gustaría un poco conocer sus consultas y también visibilizar el problema de todos los pensionistas 9.45 muy buenas noches ¿aló? Hola buenas noches bienvenido a Exitosa señorita discúltenme muy buenas noches lo llamo de la ciudad del Cusco mil disculpas he estado esperando antes que lo entreviste al señor solamente quería pedirle un gran servicio acá en el Cusco hay una cola de 300 vehículos para GNV todos los días señorita se ha hecho el cambio de GNV en forma indiscriminada acá cantidad de vehículos acá solo existen dos grifos y lamentablemente señorita hay un grifo que de San Sebastián que para cuando quiere no tiene señorita presión en los grifos no carga totalmente y le le diría a la emisora exitosa que haga algo en el Cusco solo hay dos grifos hay más de 10 mil vehículos entre particulares y usted para cargar se tiene que hacer una cola de 3 horas 2 horas todos los días señorita mil disculpas le pido al al señor que está entrevistando y a usted no se preocupe es un reclamo popular señorita que se haga algo eso no puede ser así muchas gracias exitosa gracias a ver señor Castro regresando con el tema de las pensiones que creo que es importantísimo hace mucho tiempo el pueblo peruano viene pidiendo una reforma del sistema de pensiones lo que ha dicho la señorita bueno la parlamentaria Barbarán es que si el pleno lo aprueba esto regiría desde el 1 de enero del siguiente año no es para este año porque significa también que esta ley no esta reforma contemplada a través de una ley se dé también las medidas de su implementación en el tiempo y tiene que ver con también con tema de presupuesto público si hablamos del tema de de lo que es el sistema nacional de pensiones también dentro de este espíritu que tiene este proyecto de ley este también ¿no? que todavía está en la comisión de economía del congreso es que incluso aquellos afiliados que en edad de jubilación acrediten como mínimo doscientos cuarenta aportes obligatorios o voluntarios podrán también tener esos derechos de retiro de los mismos a partir de la vigencia de la presenta ley ¿no? entonces como vemos no podría aplicarse en el recurso de este año imposible y solamente si me permite un minuto sobre la inquietud del participante y comprendo su inquietud y preocupación en el Cusco es lamentable que habiendo descubierto en el Perú este recurso tan importante que es el gas natural no tengamos a la fecha un gasoducto que haya producido tanto bienestar a todos los peruanos del sur tanto para sus viviendas como también para el tema del transporte masivo transporte ¿no? de 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 carga en el sur que indudablemente hubiera dado un salto de desarrollo y de mayor competitividad a esta zona ¿no? regresando a nuestro tema eh sí yo creo que en caso de que se apruebe en 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 el pleno del congreso se tendría que ver las medidas complementarias a esta ley para hacerla caminar tanto en lo que es el fondo previsional a cargo del estado y a cargo de estas futuras gestoras no privadas de pensiones ¿no? Así es y entiendo que no solo el Perú está luchando por una por un sistema de pensiones justo en Francia también han tenido una marcha ¿no? así y en toda América Latina así es y creo que es lo que nos corresponde trabajamos luchamos durante nuestros años eh de época laboral y cuando nos jubilamos queremos gozar todo eso no recibir una una pensión paupérrima que no va de la mano con la canasta básica familiar y si me permite es justo el costo social que estamos pagando por haber hecho malas cosas desde hace 30 años creo que al el Perú al ceñirse a esos acuerdos del consenso de Washington no supimos balancear ¿no? el saneamiento económico con el costo social ¿no? es decir fuimos los primeros pagadores de deuda externa eso significó una paupérrima educación pública salud y así sumamos esa cuantiosa deuda social que se ha acumulado en los últimos 30 años y lo otro es lo más importante Cachuzca que el peruano necesita ahora pensando en las nuevas generaciones que un estado que esté al servicio y a la atención del ciudadano ya no podemos seguir con este estado que en realidad no beneficia a nadie y lo más importante no genera confianza para el crecimiento económico y más aún para el desarrollo armónico en las distintas realidades territoriales por cuanto si bien es cierto necesitamos una reforma previsional incluso el propio Chile que fue el gurú de las AFP ¿no? porque ellos iniciaron antes que nosotros me parece que lo más aconsejable y lo y lo sostenible para una reforma previsional es que exista mayor empleo formal y este empleo formal en las mejores condiciones de empleabilidad es decir lo que recomienda la OIT promover empleo digno y para lo cual necesitamos una mejor educación una mayor capacidad laboral para el peruano de a pie tanto hombres y mujeres y creo que esa agenda está pendiente porque ningún gobierno lo trabaja hace muchos años así es señor eso tenemos que ver también de esa mirada porque las leyes se pueden dar las leyes pero para que funcione debemos darle ese entorno ese marco y que lo que nos toca tanto de lo que es el estado y el sector privado porque el sector privado tiene que convertirse en el futuro un aliado estratégico para el desarrollo más allá de sus intereses legítimos de empresa ¿no?